Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para continuar con esto que es el último mega evento antes de DC Future State, esta nueva etapa en DC Comics. Las partes anteriores de este arco ya están aquí en el canal y se las dejaré ahí abajo en una lista de reproducción la cual se irá actualizando cada vez que vayamos subiendo un nuevo número de Endless Winter. Esto es Endless Winter número 4. Iniciamos en el siglo X, en el círculo ártico en Groenlandia. Asesinaron a mi hijo, tomaré todo lo que consideran querido, desencadenaré un invierno sin fin sobre su mundo. Allí, mientras veíamos a Frost King, escuchábamos un relato de fondo. Conocimos al Frost King como un enemigo a ser vencido. Solo luego de las consecuencias supimos la verdad sobre Edward Olafsson, solo cuando fue muy tarde. Él generó tormentas que se extendieron desde la tierra del norte. El verano desapareció, el paisaje cubierto con nieve y hielo, un invierno como nunca antes. Criaturas de pura escarcha, avatares de la ira del Frost King, acecharon en la ventisca. El propio clan de Edward huyó de sus casas, partiendo hacia las fronteras nórdicas del sur, esperando resistir el embate desde adentro de sus paredes. Lo confrontamos en el norte, reunidos por el Swamp Thing de esa era. Yo misma, el inmortal John Harleton, llamado el Príncipe Vikingo, y Black Adam. Se nos encargó restaurar el balance de la tierra. Adam había sido sellado dentro de una tumba, castigo por su arrogancia y el mal uso de los dones del hechicero. Pero necesitábamos su poder. Allí vemos a nuestra Josie Lee del siglo X, combatiendo contra el Frost King. El relato de fondo continuaba. Enfrentamos una amenaza que tenía que ser destruida. Éramos guerreros, y esta era una guerra. Los monstruos del Frost King iban acabando con nuestros chicos. ¡Jun! Soy invulnerable, Hipólita. Mi bendición y mi perdición. Odeen no me dejará ascender al Valhalla hasta que tenga una muerte heroica. Y esa no lo fue. El Swamp Thing de esta época trataba de aprisionar al Frost King. Todo muere en el invierno, incluso tú. Swamp Thing le responde, mientras se iba congelando. Hipólita, John, Adam, por favor hagan lo que yo no pude. El mundo depende de ustedes. Fros King había congelado y acabado con Swamp Thing. En ese momento cambiamos de locación y regresamos a la actualidad. Teníamos una casa. Había muchos regalos. Luego, vemos el presente. Este lugar era Amnesty Bay. Todo estaba congelado. Cambiamos de locación a Atlantis, con Mera, Aquaman y su hija. Este lugar también estaba siendo atacado por estos monstruos de hielo. Aún Edeb es una luna de miel, Arthur. Aquaman le responde, salvar al mundo no cuenta. Al menos Sandy parece estar disfrutándolo. Nunca pensé que vería Atlantis asediada por hielo como este, mucho menos invadida por criaturas que el Frost King generó. Puede que seamos capaces de resolver todo esto, si lo que tengo en mente funciona, pero tenemos que llevar a esos refugiados a salvo dentro de las puertas primero. Afortunadamente, llamé a unos amigos. Allí muchos animales empiezan a destruir a estos monstruos. Abre las puertas. Mera, una vez su reina, lo demanda. Aquaman le dice a todos que entren. Allí vemos que los miembros del consejo de la ciudad estaban viendo lo que ocurría afuera. Mera y Arthur volvieron a Atlantis. Arrogancia absoluta. Allí Mera los confronta. Bien sea su reina o no, Atlantis una vez fue mi reino, reverenda madre setea. Y lo defenderé. Esos refugiados parecían lo suficientemente alegres de vernos. Tú renunciaste a eso cuando disolviste la monarquía y Atlantis no lo olvida. Esos días ya acabaron. Mera les contesta. El invierno sin fin amenaza a todo el mundo. El mar incluido, personas están sufriendo arriba y abajo. Si la temperatura del mar cae más, todo el planeta alcanzará un punto de inflexión que bien puede ser irreversible. No voy a dejar que eso suceda al mundo que mi hija heredará. Puede que tú no quieras nuestra ayuda, pero ciertamente fue solicitada. Tú la llamaste Nobulko. Allí Akumana interrumpe. Si ya todos terminaron de discutir, tengo un plan. Y necesito al guardián del monstruo Jorakbees. Con el permiso del consejo, claro. Allí cambiamos de locación y estamos en la torre de Widowhood. Me complace que recuerdes mi historia, Arthur. Soy una especie de lo más fascinante y oscura. Criaturas formadas por el corazón fundido del planeta. Trolls de fuego. Los arquitectos de Atlantis construyeron la ciudad sobre un laberinto de túneles y respiradores que dirigen el núcleo de la tierra, donde los trolls viven. Jorakbees habla con la verdad. Los planos originales de la ciudad muestran los ductos de calefacción que extraen el calor de las profundidades. Akumana dice. Entonces, si podemos navegar en los pasajes y acceder al abismo, deberíamos ser capaces de llegar a su dominio. Entre la temperatura y el ambiente, te estás preparando para un trauma que ni siquiera la doctora Tinta puede arreglar. Akumana le responde. Nunca dije que fuera a ser placentero, pero si podemos conseguir la ayuda de los trolls de fuego, Atlantis puede ser salvada y tendríamos un poderoso aliado en contra del Froskin. Este hombre le responde a Arthur. Son una raza caprichosa, Arthur. Ardientes en forma y en naturaleza, casi sin mente. Pocos los han encontrado y sobrevivido, pero si estás determinado a hacer esto, tendrás mi ayuda. Allí vemos que ambos se dirigen por esos túneles precisamente a buscar estos trolls que podían ayudar contra la amenaza del Froskin. Bienvenida a la gran catarata, portal al abismo y al reino de los trolls de fuego. Necesitará de ambos el abrirlo, Arthur. Estará más por tu cuenta desde aquí. Nadie más podría sobrevivir a donde estás yendo. Ambos abren esta puerta y solo Arthur se dirige hacia adentro. Cuida la puerta, Jurok. Yo volveré. Arthur entra por este lugar y se encuentra con lava bajo el océano. Creo que he llegado. Y creo que no estoy solo. Monstruos rojos aparecen detrás de él. Y se olvidó mencionar cuán grandes son los trolls de fuego. No estoy aquí para luchar. Pero no voy a dejar que sea hervido vivo. Estos monstruos empiezan a atacar a Arthur. Su calor era impresionante. Le estaban haciendo mucho daño cuando de la nada todos salen volando. ¿Qué pasó? Pregunta Arthur. Mera. Había llegado al hogar. Nuestra luna de miel hasta ahora apesta a Arthur. Solo quiero que lo sepas. Puedo protegerte con una esfera de agua, pero no creo que ninguno de nosotros debería quedarse mucho tiempo en este horno abandonado. Arthur le pregunta. ¿Dónde está nuestra hija? A salvo con la doctora Nita. No elegiría entre mi esposo y mi hija. Yo estando aquí significa que tú tienes una mejor oportunidad de volver a casa. Tú estando aquí significa que yo tengo una mejor oportunidad de volver a casa. Hacemos eso juntos como todo lo demás. Somos una familia, solo que no una familia común. Me preocupaba que ambos fuéramos muy parecidos a mi madre, pero siempre nos tenemos el uno al otro. Te amo, Mera. Yo también te amo, Arthur. Ahora, no dejemos que nos maten esos trolls de fuego. Pude intentar llegar a ellos telepáticamente. Están confundidos. Miedo y rabia al tener su reino invadido y creo que algo así como asomado. Vaya que les diste una gran impresión, Mera. Los trolls de fuego estaban muy confundidos. Ellos están preguntando cómo pueden servirte. Allí, poco después, teníamos a Mera y Aquaman comandando a todos estos trolls de fuego. Me cansé con la reina de los trolls de fuego. No vi venir eso. Compórtate, Arthur. No olvides quién te rescató. Con la ayuda de estos trolls, la batalla contra estos monstruos de hielo es ganada. La primera victoria de la humanidad contra el ataque del Frostkind. En ese momento cambiamos al corazón de la tormenta. Vemos que en este lugar era en el cual se encontraba este personaje. Lugar al cual todos nuestros héroes querían llegar para detener esto de esta raíz. El Frostkind termina diciendo, mientras veía todo lo que pasaba en la tierra. ¿Dónde? ¿Dónde están? Esa historia continuará en Endless Winter Justice League número 58. Y sin, este es el final de esta parte número 4 de Endless Winter. Vemos que el ataque del Frostkind es de manera global. Ya vimos cómo estaba atacando Central City. Vimos cómo estaba atacando Metropolis y Atlantis. No era una excepción. Aquaman junto a Mera lograron capturar a los trolls de fuego. Quienes lo ayudaron, obviamente, a poder derretir o acabar con estos monstruos del Frostkind. Pero el Frostkind tiene una conexión con sus monstruos y está viendo lo que pasa en todo el mundo. ¿Qué creen que pasará en los siguientes números? ¿Cómo terminará esta historia? Déjenme todas sus teorías allá abajo en los comentarios. Yo las estaré leyendo con muchas ganas. Y si quieren más de Endless Winter, hágamelo saber. Dale amor al video. Likes, comentarios y comparten el video por todos lados. Ustedes son los únicos que deciden qué cómics vamos subiendo o no aquí al canal.